El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reunió esta mañana con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien visita el país para reforzar los lazos de amistad y abordar temas de interés bilateral. En el encuentro también participó Carlos Raúl Morales, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y la delegación oficial que acompaña al diplomático para participar en la reunión de encargados de política internacional del Sistema de Integración Centroamericana. El mandatario informó que conversaron acerca de inversiones y oportunidades para mejorar el clima de negocios, así como la cooperación educativa que brinda Rusia al país. Por su parte, el delegado de la Nación Euroasiática confirmó que pretende mejorar los lazos comerciales y promover los intercambios estudiantiles con la tierra del Quetzal. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.